bienvenidos a manualidades creativas el día de hoy te voy a enseñar a hacer este precioso adorno de pared fácil elegante decorativo miren qué bonito que se ve te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar paliglobo o base de globo y vamos a unir 54 centímetros miren vamos a cortar aquí un palo y globo y medio porque este es de 36 y vamos a cortar un pedacito para poder unirlo miren aquí podemos cortar así a lo largo para que se nos haga más fácil para unir con la otra piecita miren para nuevos suscriptores cortamos en esta parte cita y lo vamos a juntar como este paliglobos es bastante finito entonces voy a utilizar un pedacito de alambre miren vamos a cortar aquí así un pedacito de alambre este es alambre galvanizado el número 16 y lo vamos a colocar aquí pero para que como es un pedacito nada más para que no se mueva voy a echarle un pedacito un poquito de pegamento de silicona o cualquier otro pegamento universal puede ser también lo colocamos aquí y colocamos la otra piecita y así en el extremo también para poder unirlos para que no se mueva repito el alambre colocamos aquí y esto lo colocamos acá y unimos haciendo un círculo ahora vamos a hacer un círculo miren de 21 centímetros aquí estoy midiendo 11 10 centímetros y medio y vamos a hacer un círculo de 21 centímetros de ancho para eso vamos a utilizar como este cartones que sean de pasta de cuaderno o algún otro material como este que es propaganda que sean resistentes bien vamos a cortar y vamos a hacer otro arito con un paliglobo de 60 centímetros de largo y este lo voy a pegar en un pedazo de cartón miren también cartón vamos a hacer un círculo de 8 centímetros de ancho una vez cortadito vamos a hacerle hacer la forma de un cono hacemos un corte aquí el centro aquí echamos un poquito de pegamento formamos el conito y le damos la textura cerramos poquito para que quede bien y con la silicona vamos a empezar a hacer las líneas esto vamos a hacer 9 también vamos a utilizar paliglobos de estos que son bastante gruesos los que se utilizan para los globos metálicos y vamos a cortar así piecitas como este paliglobo mide 55 o 60 centímetros le vamos a tener que agregar un pedacito también de paliglobo miren aquí así vamos igualito como los paliglobos pequeños que se le agrega un poquito más esto lo cortamos aquí el ancho y lo colocamos por dentro para unir los otros que son más grandes y aquí les doy las medidas y con silicona aquí con esto lo unimos sí echamos también silicona y lo acomodamos bien ahí están juntitos y así vamos a hacer dos de 85 y dos de 80 y para los que van a ir atravesados así vamos a colocar hacer dos de 55 y cuatro de 50 ahora voy a pegar los paliglobos primero los que van así atravesados vamos a colocar con una distancia aproximada de unos 15 centímetros miren colocamos los más grandes citos aquí al centro y los otros a los costados estos que son más chiquitos voy a colocarlo un poquito más hacia acá para que coja porque va a ir un poquito inclinado esto entonces así los otros por acá ahora ahora a los que van atravesados vamos a colocar dos al centro y con alguna puntita que sobre para este lado a ver y está así hacia allá y sería así y está por acá también así los acomodo que queden derechitos miren amigos y aquí ya tenemos pintadita nuestra piecita esto lo he pintado con pintura en spray color dorado metálico y también he pintado a ver voy a sacar esto voy a sacar esto he pintado el arito con también con pintura en spray dorado metálico y la unión y la otra piecita también todo con pintura color dorado metálico y también he pintado ahora esta piecita y esta con spray color negro miren negro con brillo entonces vamos ahora a pegar esta piecita con el aro dorado aquí ahora le echamos el pegamento a la pieza que va al centro aquí colocamos esta y ya tenemos nuestra primera piecita negro ahora acá este le vamos a pintar los bordes con pintura acrílica en color negro esto porque para poder hacer las líneas que vamos a hacer pero antes vamos a colocar el centro ahora hacemos las líneas miren vamos a hacer líneas rectas de tal manera que nos van a salir triángulos y cuadrados vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien y así de estos hemos hecho 4 y de los otros vamos a hacer 5 bien ahora lo único que nos queda es por último pegar y vamos a pegar este aquí al centro uno negro luego vamos a colocar acá los dorados aquí medio de los 21 negro igual acá y por último los dorados a esta esquina y en la de acá y así tenemos tres luego a la mitad 2 y al final 1 aquí y acá como vieron es bastante sencillo de hacer bastante decorativo y elegante miren y ahorita lo ubicado así en forma diagonal para que se vea un poquito más esté equilibrado o pueden colocarlo como ustedes quieran según su gusto si te gustó dale una manito arriba suscríbete a mi canal y seguirme para más manualidades como ésta nos vemos hasta la próxima bye